Muy bien, y mientras aparece el Sporting de Cristal hay que contar que este es el equipo tricampeón del fútbol peruano y que más allá de algunas ausencias debido a lesiones como la de Magallanes y a algunas transferencias que han realizado los últimos días, 6 de los jugadores titulares, 6 de los 11, integran el seleccionado del Perú que dirige Juan Carlos Oblitas. Es el equipo que en este momento está puntero en el torneo clausura y que va en busca del tetracampeonato. Algo que sería un récord en la historia del fútbol peruano. Acá está la Academia con Nacho González al frente. Sobran las palabras, Macaya. Realmente sobra. Y está la bandera gigante que lo acompaña a la Academia a todos lados. Una verdadera fiesta en la que está brindando el público de Racing. La gente de Racing recibiendo a su equipo frente al Sporting Cristal. Multicolor, como usted quiera llamarle. Aquí lo vemos al Mago Capria. Con el número 1, Ignacio González. Con el 23, Héctor González. 2, Galván. 6, Úbeda. Y con el 3, Macalister. 15, Michelini. 13, Cerrizuela. 5, Córdoba. 10, Capria. 8, Delgado. 18, Villayonga. Algio Basile es el director técnico de Racing. Con el número 1, Valerio. El 2, Astejiano. El 19, Marengo. Con el 3, Rebocio. 4, Jorge Soto. El 7, Nolberto Solano. 6, Garay. 15, Torres. 20, Amoaco. 8, Carmona. 11, Yurinho. El técnico de su uruguayo, Sergio Marcarián. Astejiano y este zurdazo. Héctor González. En cualquier momento, si sigue así, Pabito, que lo veo muy nervioso, se puede ir afuera. No tengo ningún tipo de duda. El pelotazo es para Delgado. Venía fallando Rebocio. Le quedó a Delgado. Va Villayonga por el medio. Aquí va Delgado. ¡Villayonga! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! El desborda del chelo. La aparición fantasmada de Villayonga. Racing quiere jugar la final de la Copa. Está ganando. 1 a 0. Martín Villayonga. Y se dan las dos cosas, ¿no? Porque esta es la compresión de la maniobra cuando habían fallado los defensores. La pelota pasa además por debajo del cuerpo de Valerio. El Pelgado que levanta la cabeza, pone el centro. Villayonga que anticipa, gana la posición. Y de esta manera, como vemos aquí, Racing llega a ponerse de una sola arriba. Obsérvese que hay dos jugadores de Racing contra cuatro defensores contra él. Este es el error. Este es el error en segundo central que lo deja solo a Delgado. Va a salir Valerio. Miren por dónde le pasa la pelota. Por abajo. Por abajo de su brazo. Y entonces entra Villayonga por el medio y puede convertir. Ahora el Sporting Cristal. Con Garay de nuevo. Viene para Moaco. Llegaba a ser Rizuela de tiempo. Tocó bien para Soto. Que en cara iba a Soto. Tiene gana de pegar y le va a pegar. Soto. ¡Gol! 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 ¡Gol del Sporting Cristal! Como contra Paraguay le pegó este muchacho. Racing y el Sporting Cristal ahora. Están uno a uno. No sé cuántos remates harán ido al arco, ¿no? Yo creo que aquí la pelota se le levanta justo, picando mal a Soto. A ver. Porque le pega de una manera tal que la pelota hace una comba y se mete por arriba del cuerpo de Nacho González. Totalmente sorprendido. Parado casi en el borde del área chica. La aguanta y se viene Martín Vilayonga. Está con el Marengo. Hay fracción de Marengo. Estiro libre para la Academia. Que empieza a apurar. A puro centro. Se va a ubicar al área Martín Vilayonga. Está con la marca de Marengo. Por el segundo palo está Úbeda. En el punto del penal Galván. Le va a entrar Rubén Capia de nuevo. El surdazo de Capia. ¡Gol! ¡Le pasó a todo! ¡Gol! 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 ¡Mosquito! ¡Apareció húmeda! ¡Tanto lo pedíamos! Y Racing le gana al Sporting Cristal. ¡Dos a uno! Fue una cosa muy extraña. Vean ustedes. No le pegan a la pelota. Se desvían un jugador. Entra por el fondo el jugador de Racing. Queda solo. Y la cruzan muy bien. Con Úbeda hacia el otro lado de la arena. Todo el público de Racing alentando a la academia. Que va por el tercero con Úbeda. Tiene por arriba. Le va a pegar de nuevo el mago Capria. Aquí lo vemos al mosquito Úbeda. Otro más que eres. Aquí va el centro de Capria. Allí va a Úbeda. ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Otra vez! ¡Sí, sí! Úbeda. ¡No la sin 3! ¡Sporting Cristal 1! La fórmula. Centro de Capria. Cabezazo de Úbeda. A Úbeda lo marca Azteciano. Lo venía marcando en el primer tiempo. Úbeda ganó en el tiro anterior entrando por el fondo. Aquí Úbeda hace señas que se ven. Capria lanza el envío. Valerio que amaga salir. No sale. Y se queda demasiado alejado del palo después. Reacciona tarde. Y el cabezazo de Úbeda pone la pelota junto al palo izquierdo. Y el arco defendido precisamente por Valerio. Último 5. Se va Yulinho. Lo estaba tomando Michelini. Se afogó bien el brasileño. Lo cruza Úbeda. Se frena Yulinho. Sigue Úbeda en la marca. Sigue Yulinho con su habilidad. El centro de Yulinho. El cabezazo de Boré. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Esporte y Cristal! Llegó Bonet después del centro de Yulinho. Y el partido tiene un suspenso que ni le cuento. Gana Racing ahora. 3 a 2. Faltan 5. Qué cabezazo metió, ¿eh? Miren ustedes dónde está el jugador. No miren la pelota. Ahí viene Pita. La cabezada. Miren dónde pone su balón. Uno sale detrás de Yulinho. Yulinho lo deja dos veces en el camino para meter el centro. Se mueve a Bonet. Y mete un cabezazo ganando luego a Irán. Poniste la pelota justo a la derecha de Nacho González. La viene sacando a Stejiano. Le cayó a Pavito Michelini. Mire para Rubén Capri. Y estoy seguro que esta es la última. Señoras y señores. Va a ganar Racing. Y gana no más. El árbitro del partido. Anuncia de aquí en Avellaneda en el partido de ida de la Copa Libertadores. Racing le ganó al Sporting Cristal. 3 a 2. Coco, da bronca porque la victoria sirve, pero pudo ser más abultada. Hasta 4 goles pudieron hacer. No se dio, viste. Y eso no fue un partido. Dos tiros al arco con goles. Está en derecho. Pero tiene un partido familiar. Pero tiene conforme la estación del equipo. Lo están buscando al Chelo Delgado. El que viene marcando es Marengo. Martín Vilayonga que estaba corriendo. Luego del despeje. Macalester es el que no puede alcanzar esa pelota. Se viene Yulinho. Ya viene apurando Bonet por adentro. Bonet está ubicado por adentro. Sigue Yulinho. También pide Solano. Yulinho venía Solano. ¡Bonet! Señoras y señores. Hay gol del Sporting Cristal. Lo hizo Bonet a los 5 minutos de este primer tiempo. El Sporting está ganando 1 a 0. Pero el partido en los 180 minutos ahora está igualado 1 a 1. Salió rapidísimo el contraataque por intermedio de Yulinho. No va a llegar Macalester que había sido superado por la trayectoria de la pelota que le pasó por sobre su cabeza. Levanta la cabeza Yulinho. Mete el centro. Allí se peina el balón. Entra sin marca Bonet por el fondo de la línea. Empalma la pelota fuertemente y de aire. Vean ustedes. Galván que mira hacia atrás. Va cerrando Navas. Se pone adelante. Pero al peinar la pelota, el jugador Solano, si no me equivoco, que es el primero que llega. Y ahora lo vamos a ver. Descoloca a los dos defensores de Racing. Bonet que viene por atrás. Toca con derecha. Y consigue el gol. Hablábamos de la decisión que tenía el Sporting Cristal desde que había empezado el partido. Intenta el chelo delgado para la Academia. Viene para Martín Vilayonga. Por allí estaba cerrando muy bien el jugador Rivera. Por eso la pelota salía del área. Este José Tiburcio se resuelva. ¡El chelo! ¡Gol! 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 Alejandro Delgado Racing 1 Cristal 1 en Lima Racing acaricia el paso a la final de la Copa Libertadores de América Al Sporting, sobre 40 minutos Rivera, con ese impresionante disparo No solo fue impresionante el disparo, fue impresionante la jugada Y los dos adversarios, siguió Amagó descargar Bueno, ahí está, se queda con la pelota, que es lo que se podía haber supuesto de la infracción Lo deja Capio en el camino, sube Rivera Lo deja Macalic Cuando sale Huda, le pega y la pone al lado de acá Úbeda con Bonet, Galván con Astegiano Estas son las marcas con pelota detenida, dos de los mejores cabelladores que tiene el equipo Allí aparece Astegiano y Bonet Lo acabo de decir, es terrible Está ganando 3 a 1 el Cristal y con este resultado se está clasificando Para la final de la Copa Libertadores de América Allí va el envío, otra vez pasado, una pelota que baja Y aquí vamos a observar Cómo llega Bonet, cómo llega Astegiano En definitiva entre Bonet, Astegiano y el jugador de Racing Es difícil determinar, a ver si aquí lo podemos ver Tiene este que cabecea, ¿no? Se viene Bonet La falta había sido de Zanetti Yulinio, el árbitro vio otorgado en la ley de la ventaja Solano, Solano, Navas que no puede, tiro libre Para el Sporting Cristal Hay momentos en que lo pasa por arriba lo próximo Bonet había dejado 3 jugadores en el camino Metió un contraataque formidable Y allí vemos, Racing con toda la voluntad, con todo el sacrificio Pero no alcanza Pero si esto se juega con la pelota Solano Es el cuarto gol De Sporting Cristal Sporting Cristal 4 Racing 1 En 28 minutos Solano le pega muy bien No es la primera vez que consigue un gol de tiro libre Pero En una barrera numerosa En donde había muchos jugadores de Racing Había delante de esa misma barrera Otros del Sporting Solano elige pegándole suave La parte baja del palo Aquí vamos Se quedó clavado Nacho González en el medio del arco Se suponía que era el palo de Nacho González, ¿no? Señoras y señores Cristal Clasificado finalista de la Copa Libertadores de América Acaba de ganarle a Racing Por 4 a 1 Salta de la Copa Libertadores de América Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video